Hoy es lunes, está el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. ¿Cómo estás querido Luis? ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Esta semana hubo récord, ¿no? Así es, la semana pasada. Bueno, la semana pasada. Sí, la semana pasada, la conferencia más extensa, dos horas, treinta y siete minutos, ciento cincuenta y siete minutos. Dos horas treinta y siete, sí, está cañón. Está. Fíjate, ha ido aumentando, ¿no? Como hemos visto y lo hemos platicado, ¿no? En diciembre del año pasado, las conferencias duraron en promedio, ese mes, el primer mes, setenta minutos. Una hora y diez. Exacto. Y ahora, en este este noviembre, que prácticamente acaba de terminar, ciento dieciséis minutos, casi dos horas. O sea, prácticamente el doble. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? No, no necesariamente estas conferencias que han durado tanto, que han durado más, han obedecido a una coyuntura en específico, excepto la de la de Culiacán, del treinta y uno de octubre, pero las conferencias largas no necesariamente obedecen a una situación en concreto. Este día que que duró más, hubo algunas presentaciones, pero no fue un día de la el día de más presentaciones, o no hubo necesariamente otro tema que exigiera que el presidente López Obrador se extendiera de más. Simplemente, pues ya es el estilo que observamos en las conferencias y que, pues, se ha reforzado en en el tiempo. Recientemente, pues, hemos visto más al presidente contestar preguntas de una forma más extensa, contextualizando, como él dice, y hablando de los periodos neoliberal, de los últimos seis sexenios, y, pues, obviamente, independencia, reforma, revolución, y a veces hasta la conquista. Que, por cierto, Joaquín, déjame decirte, bueno, hoy, el día trescientos setenta y cuatro de gobierno, van con la de hoy doscientas cincuenta y ocho conferencias de lunes a viernes, y hoy se cumplen ciento cuarenta días que el presidente López Obrador prometió que entregaría sus análisis de salud y todavía no lo hace. Recordemos que no es obligatorio, él lo prometió en una de sus conferencias. Y te quería decir algo que nosotros detectamos en las conferencias es, el presidente refiere permanentemente a los seis sexenios del periodo que él denomina neoliberal, los últimos treinta y seis años. Le queda bien ese periodo de tiempo porque compara treinta y seis años de lo que él llama neoliberalismo con treinta y cuatro años de la dictadura de Porfirio Díaz. Y dice, pues, prácticamente es lo mismo, hicieron lo mismo, y entonces el periodo neoliberal es equivalente al periodo de la dictadura porfirista. Pero cuando nosotros vamos a ver el número de veces que ha mencionado a los presidentes relacionados con el periodo, como te decía, que él denomina neoliberal, vemos un ajuste interesante. Hemos visto que cuando comparamos los personajes del logo del gobierno que tiene el gobierno del presidente López Obrador, fíjate, ha mencionado a Miguel Hidalgo dieciocho veces, a José María Morelos treinta y cuatro veces, por supuesto al presidente Juárez ciento cincuenta y un veces, al presidente Madero ciento cuarenta y tres, y al presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, cincuenta veces. Cuando habla de los presidentes relacionados con el periodo neoliberal, y vamos ahora de atrás y adelante, a Enrique Peña Nieto lo ha mencionado ochenta veces, a Felipe Calderón ciento veinticuatro veces, es muy cerca de lo que ha mencionado a a Madero y también a a Benito Juárez. Vicente Fox ochenta y tres veces, Ernesto Cedillo sesenta y siete veces, casi siempre asociado con el asunto del Fobaproa, y a Carlos Salinas de Gortari, también muy cerca de Benito Juárez y de Francisco y Madero ciento treinta veces, pero. A Miguel de la Madrid no, ¿verdad? Exactamente eso hoy. A Miguel de la Madrid solamente tres veces lo ha mencionado, tres veces. Prácticamente ese sexenio no lo menciona, y es interesante porque para en ese periodo del mil doscientos ochenta y dos a mil doscientos ochenta y ocho, que pues el presidente lo toma como un periodo de lo neoliberal, el presidente López Obrador trabajaba en el gobierno. El arranque del del neoliberalismo. El arranque del neoliberalismo, el presidente López Obrador tenía una posición en el Instituto Nacional del Consumidor, era director de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor en mil doscientos ochenta y cuatro, más o menos. Entonces, él pertenecía a ese gobierno, cobraba, trabajaba ahí, todavía no se daba esta decisión que eventualmente generó el Frente Democrático Nacional y la candidatura. Sí, fue ochenta y cinco. Exacto. Pero mientras tanto, pues ahí estaba el presidente López Obrador en ochenta y siete. Sí. Y pues ese no lo menciona tres veces nada más. Es el el periodo dice treinta y seis años, pero nada de lo que sucedió en ese en ese sexenio se menciona. Hoy fue el Día Internacional contra la Corrupción. La el presidente ha mencionado varias veces que México eh eh tuvo durante este periodo neoliberal pues los peores índices de corrupción y que el neoliberalismo y la corrupción son casi sinónimos. Nosotros nos dimos a la tarea de de revisar el índice de transparencia internacional para ver el lugar de México y el número de países que existían desde que se mide este índice. Desde mil novecientos noventa y cinco hasta dos mil dieciocho, que es la información disponible. Y en un principio, en mil novecientos noventa y cinco, México estaba en el la posición o en el porcentaje eh lugar setenta y ocho de cien por ciento, es decir, treinta y dos de cuarenta y un países. El asunto es que Transparencia Internacional ha ido incrementando el número de países con el cual mide esta este índice hasta llegar actualmente a ciento ochenta. Entonces, como se ha ido ajustando el número de países que mide Transparencia Internacional, no necesariamente eh eh se puede decir pues México avanzó dos lugares o cayó dos lugares porque también el número de países ha ido incrementando. Entonces, el lugar proporcional que México ocupa cambia. Pero lo que sí te puedo decir es que si todo lo estandarizamos a cien por ciento, el lugar que tenía México en mil novecientos noventa y cinco, que era el setenta y ocho de cien por ciento, tiene el mismo lugar en en dos mil dieciocho, setenta y siete de cien. Es decir, estamos prácticamente igual. Nada más que entre dos mil y dos mil doce, México tuvo su mejor desempeño en este índice, independientemente del número de países que hayan estado. Estuvo entre el los cuarenta, incluso entre el dos mil siete y el dos mil ocho. Es decir, llegó a estar prácticamente a la mitad de la proporción de donde se encuentra ahorita. Así que esa afirmación, por ejemplo, pues no se sostiene, es una afirmación falsa, especialmente en el periodo de dos mil a dos mil doce. Y por último, Joaquín, déjame mencionarte. Nuevamente estamos escuchando en radio una pauta sobre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, incluso ya hasta hay un sitio y que vayas a las subastas para que en esta Navidad ayudes y coopere con las subastas. Sin embargo, el viernes pasado, bueno, primero decir, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no existe, todavía no está aprobado en la ley, no está publicado en el diario oficial de la federación. Y el viernes pasado, que fue el comunicado oficial, está publicado en el sitio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y el comunicado trae como titular al Instituto de Administración de Bienes y Activos, que es el nombre que fue aprobado, no el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y esto es el comunicado de él la semana pasada. No existe este instituto todavía, a pesar de que el presidente lo menciona recurrentemente, incluso lo volvió a mencionar esta vez en la conferencia. Y por último, Joaquín, mencionarte ahora que estabas diciendo sobre el Tratado de Libre Comercio y la negociación. Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, ha ido a las conferencias diez veces. He hablado una vez, ¿no? Y ha participado solamente cinco veces. Ah, sí. Para darnos una idea, quien más ha asistido es el general secretario de la Defensa, Luis G. Sosad Noval, cuarenta y cuatro veces, y quien más ha participado es Marcelo Ebrard, con treinta y nueve veces. Y siempre hablando prácticamente. Sí, prácticamente, con veintinueve veces, no, están casi empatados. Marcelo Ebrard, veintinueve veces, y el general secretario treinta veces, así que, pues prácticamente empatados. La próxima semana, Joaquín, tendremos cifras de cierre de esto, del resumen prácticamente que estamos haciendo de cierre del año, y pues veremos cuántos días de vacaciones, si acaso, dudo, yo creo que no, tomará el presidente para las conferencias, en lo que resta del año. Tomará el veinticinco y el uno. El año pasado tomó el veinticinco, el treinta y uno, y el primero. Veremos, veremos qué anuncia esta vez. Venga, gracias, querido Luis. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN, todo esto yo lo encuentro. ¿En dónde? En, obviamente, en lopezdoria.com, y en, si googlean SPIN, y conferencia presidenta, y está. Ahí está también todo. Muy buenos anuncios y regreso.